¡Que lo pases bien, chica del cumpleaños! Gracias, Cruz. ¡Mía! ¿Cómo ha ido? Nada bien. El jefe Zéfiro ha dicho que no puedo unirme a la búsqueda. ¡Mira! Han vuelto los exploradores y el jefe Zéfiro se marcha con Cruz. Quizás sea en el siguiente turno que busca Shuriki. ¡Sigámosles! ¡Espera! ¡Es demasiado estrecho! ¡Inclínate de lado! ¡Así! ¡No puedo! ¿A dónde han ido? ¡Allí! ¡Vamos a acercarnos! Y ahora, Cruz, dime qué es esto. ¡Qué fácil, jefe! Es un pedazo de roca vieja. Es la roca comandante. Es el vínculo más importante que tenemos con nuestra historia Jackwin, la cual sabrías si vinieras alguna vez al entrenamiento. Sé que te estarás preguntando cómo surgió este monumento. En realidad no. Te lo contaré. Hace años, el antiguo mago real, la Lakazar, construyó la roca comandante y protegió los valiosos conocimientos que contiene mediante un hechizo mágico. ¿Mi abuelo construyó eso? Koyo Bote Tozaza. ¡Mira todas esas palabras ocultas! Pues al final resulta que no están buscando a Shuriki. ¿Pero no quieres adquirir esos valiosos conocimientos? ¡Ah, yo quiero atrapar a Shuriki! Estos muros cuentan nuestra historia, las buenas decisiones que tomaron los líderes para guiarnos a la victoria y las malas que nos llevaron a la derrota. Jefe, perdone, siento interrumpir. Solo es curiosidad. ¿Qué tiene que ver esta lección conmigo? Para tener éxito como líder, debes aprender de los líderes del pasado. Yo no estoy interesado en los líderes del pasado. Ya tuvieron su turno. Yo prefiero centrarme en el futuro. Mi futuro. Solo un necio piensa que no tiene nada que aprender de los que le precedieron. ¿Me estás llamando necio? Yo te elegí para ser el próximo jefe porque vi mucho potencial en ti. Pero no escuchas ni muestras interés en aprender. Eres peor que un necio. Eres decepcionante. ¿Decepcionante? ¿Yo? Soy alucinante. Algunos dicen que sería mejor jefe que tú. Cruz, tú ya no serás el sucesor. Jamás serás el líder de los Jackwins de Avalor. Oh, se equivoca, jefe. Yo lideraré. Usted puede quedarse aquí con el resto de estos fósiles. ¡Coyo, mote, tofaza! ¿Qué estás haciendo? Dejando el pasado atrás. ¿Quién es el necio ahora? Mira, está saliendo otro turno. Sigámosles. ¿Dónde os habíais metido? ¡Acercaos todos! ¡Es el momento de entregar los regalos! ¡Oh, los regalos! Eh, ¿dónde está el jefe Céfiro? ¡Él siempre entrega el primero! No está aquí. ¿Dónde está el jefe Céfiro? Cruz, ¿sabes dónde está el jefe Céfiro? ¿Yo? ¿Por qué ibas a verlo? Ah, porque acabamos de verte con él en la selva. Junto a esa roca enorme. Junto a esa roca enorme.